¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Y chicos, les anuncio que estamos celebrando aquí en Steam el festival Shoot'em Up. Este festival empieza desde hoy día 25 de septiembre hasta el 2 de octubre. Y lo bueno chicos es que nos están regalando cositas interesantes, como por ejemplo una recompensa diaria todos los días. ¿Hasta cuándo? Recuerden bien, hasta el día 2 de octubre. Así que ahora mismo tenemos disponible esta pegatina. Vamos a reclamar la recompensa, le damos click y miren gente, wow. Eso es lo que me ha tocado a mí. Escriban aquí abajo en los comentarios qué cosa les ha tocado a ustedes. Vamos a cerrar y acá nos menciona que el siguiente artículo va a ser disponible todavía a partir de 23 horas, o sea, cada día. Y lo bueno es que tenemos diferentes ofertas de muchos juegos de este estilo que están realmente muy buenos. Por ejemplo, acá están viendo todos los juegos que yo tengo en mi lista de deseados, que son de este género. Tal vez ustedes pueden ver algo que les interese y piensen comprárselo. Entre los títulos populares tenemos a Brotato, Enter the Gungeon, 20 minutos hasta el amanecer y muchos más. Así que ya saben, no se olviden de que tenemos recompensas gratis y una gran cantidad de juegos en descuento ahora mismo. Conmigo, eso ha sido todo y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima, bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!